¡Dentro! ¡Cautemo se mata! ¡Gol! Tiraba la pelota larga y bueno, no la grabas ni en moto. Blanco, se quita uno, va a tirar, va a tirar, tira, golazo. ¡Qué gran gol! Lo ves y es como con ese cuerpo de perro. Y lo hacía él sin vergüenza, y lo hacía. ¡Cautemo se quita uno! ¡Dispara! Y además un buen definidor, buen asistente a los compañeros también. ¡De gran tacho por parte del 10 de América! ¡Dispara! Del barrio a Europa. El 17 de enero de 1973, en México, nacería Cuauhtémoc Blanco Bravo. Exactamente, en el barrio Bravo de Tepito. Pero es un don de Dios, ser de Tepito. Un barrio caracterizado por su comercio y por la gente trabajadora que vive en él. El Cuauhtémoc era un niño apasionado al fútbol, con un solo sueño. Llegar a ser profesional. Contamos como 10, 12 jugadores y jugamos una cascarita ahí en las calles. Yo tenía la ilusión de jugar profesional. Ángel Coca González conoció al Temo sin conocerlo. En un partido con su equipo que no reflejaba algún peligro. Mandó a sus ayudantes a cubrirlo. ¿Qué pasó? No, perdimos. Digo, ¿cómo que perdimos? Digo, sí, 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 perdimos. Digo, un jorobadito, un jorobado que nos metió tres goles, ¿saben? Les metió tres goles. Y ya lo seguí. Lo vi jugar y no. Jalaba tres, marca. Muy, muy, muy diferente. Digo, hay que ir por él. Coca buscaría al joven Promesa para llevarlo a las fuerzas básicas de la América. Pues imagínate, yo veo el escudo y dije, esta es mi gran oportunidad. Y ya entramos. En aquel entonces estaba Zague, estaba Farfán. Estaba, manches, entre mi mente. Dije, me tengo que dar un puesto de c******, les decía. Cuauhtémoc jugaría solamente 13 partidos en tercera con 22 goles y el zurdo López lo mandaría a llamar, siendo él el actual técnico del club. Bien nervioso. Tenía de la emoción de que iba a entrar. Quería hasta llorar. Dije, no puedo creerlo. Le temblaron las patitas porque dije, híjole, ojalá y no nos vaya a equivocar porque estos nos van a regañar. Cuauhtémoc era el jovencito que encajaba en ese grupo lleno de estrellas ya consumadas. ¡Dentro Cuauhtémoc, se mata gol! Tiraba la pelota larga y bueno, no la grabas ni en moto. Blanco se quita uno, va a tirar, va a tirar, tira, golazo. ¡De gran gol! Lo ves y es como con ese cuerpo de perro, y lo hacía el sinvergüenza, y lo hacía. Blanco se quita uno, dispara. Y además un buen definidor, buen asistente a los compañeros también. De gran tajo por parte del 10 de América, dispara. Era capaz de imaginar cosas inverosímiles y aterrizarlas. Blanco se quita al alquero, va a vibrar, son modriga entre el área. ¡Bien! En el año 96 se convertiría en el jugador indispensable para los de Cuapa, que en ese entonces cambiaría de entrenador y llegaría Ricardo Lavolpe. Un técnico capaz con conceptos tácticos adelantados a su época, pero siendo una persona difícil de tratar. Y fue ahí cuando llegarían los roces entre el argentino y el mexicano. Hubo enfrentamientos importantes en charlas técnicas antes de los juegos y después de los partidos, sumamente bravas, donde algunos aceptaban o bajaban la cabeza cuando Ricardo hablaba fuerte, inclusive hasta insultaba. Y Cuauhtémoc no... El mandato de Lavolpe solo duraría cinco partidos. Y poco tiempo después regresaría al Coloso de Santa Úrsula, pero ahora como entrenador de otro equipo. Y el Cuauhtémoc lo esperaba. Cuauhtémoc le retrasa el balón, va a tirar, va a tirar, se quita uno, dispara otro, tira gol. ¡Gol! Cuauhtémoc hace un gran gol en el Estadio Azteca. Les hace una diablura maravillosa. Y se le muestra a Lavolpe. Y le va a festejar sobre la línea, recostado, como si estuviera pasando el día en una piscina. Y Lavolpe ahí a un lado, con ganas de patearlo. Cuauhtémoc trataba de mostrar con su talento que se había equivocado nomás. La gran actuación de Cuauhtémoc en el Mundial de Francia de 1998 provocaría que Europa pusiera los ojos en el mexicano. Y sería el Real Valladolid. Que él venía a ganar la liga con el Valladolid, lo cual a todos aquí nos quedó sorprendidísimo, ¿no? Porque el Valladolid no era, ni mucho menos, un equipo puntero, ni lo ha sido nunca. Tras un partido de clasificación con la selección mexicana, Cuauhtémoc regresaría a España con la rodilla destrozada. Fue una lesión que fácil, fácilmente podía haberle retirado del mundo del fútbol. Todo el mundo me decía, me daba ideas, ¿no? Ya se acabó su carrera desde México, ya fue lo más fuerte que me ha pasado. Tras un tratamiento eficaz, el Temo dejaría en la historia esta lesión. Pero llegaría el turno de enfrentarse a uno de los grandes de España, el Real Madrid. El Madrid arrancaría ganando el partido. Y unos minutos antes del final, Cuauhtémoc Blanco de tiro libre empataría el marcador. Y ese gol se convertiría en la anotación más cara para el mexicano, ya que hizo perder a sus compañeros 800 millones de pesetas. En su segundo año con el Valladolid, Blanco solo anotaría tres goles en los últimos 20 partidos que disputó. Y así sería el fin de su etapa en Europa. Eso para mí fue lo mejor que me puedo triunfar en España. Me quedé con esa espinita clavada.